El brillo de la voz El brillo de la voz El brillo de la voz No tiene nada que ver con las cuerdas vocales Absolutamente nada que ver El color de la voz Simplemente se refiere a cuán largo es el tracto vocal O cuán ancho es el tracto vocal ¿El color de la voz es una característica propia de cada cantante? No, tanto el brillo de la voz como el color de la voz Son características propias de cada cantante Que se pueden ir variando por razones estilísticas o interpretativas Pero lo que voy es que el color de la voz Por ejemplo, si yo quiero hacer un color claro O el mismo color O el mismo brillo Pero cambiándolo de color A un color oscuro Te das cuenta que lo único que modifico Es mi cavidad de resonancia Pero a nivel de cuerda vocal Permanece todo exactamente igual Ahora, lo importante es ver cómo esto cambia en el canto Y ahí le podríamos pedir entonces a Carolina Pero nuestra india, por supuesto No sé si nos puede mostrar primero Un trozo de una canción donde lo cantes Con muy poco brillo Una voz muy opaca Y después el mismo trozo con una voz muy brillante Puede ser de Whitney Houston La canción And I Will always love you Pues con más brillo Con más brillo Ponle harto contraste para eso And I Will always love you Ahí ya exageró el contraste Entonces lo que está ocurriendo básicamente De más opaco a más brillante Ahora, ¿cuál es la importancia del brillo en términos técnicos? Es muy importante Porque el brillo es lo que te permite Primero sonar de una forma esterísticamente diferente Una voz opaca Lo cual, digamos, impacta directamente en la interpretación de un cantante Pero además porque Sobre todo en aquellos cantantes, por ejemplo Que no utilizan amplificación El brillo es lo que permite que la voz suene más fuerte Pero sin esfuerzo Ah, correcto Entonces el brillo es una herramienta que te ayuda a mantener tus cuerdas vocales sanas Que pueda sonar más fuerte Que pueda sonar incluso Con un toque mucho más dramático Desde el punto de vista interpretativo Pero no dañando las cuerdas vocales A uno le toca ver cantantes Que utilizan mucho esto en base a lo que tú estás diciendo Y que por ejemplo están en una gira de conciertos La única forma que tendrían para poder sobrevivir Y de repente a tres jornadas que son maratónicas Y de repente ir a otro país y seguir cantando Es justamente la utilización de la voz en base a estos conceptos Exactamente Si no, la disfonía que tendrías del problema de las cuerdas vocales No podrías seguir cantando, ¿no? Hay una imagen que podríamos mostrar Una imagen de tomografía computada Ahí si ustedes se dan cuenta Existe abajo, a nivel más abajo están las cuerdas vocales Y hay literalmente un tubo No sé si se dan cuenta Abajo hay un tubo que va hacia arriba, hacia la faringe Ese tubo se llama tubo epilaringeo Que es el tubo que está sobre las cuerdas vocales Y ese tubo cuando se aprieta o se contrae Es justamente uno de los principales encargados De aumentar el brillo de la voz O sea, cuando ese tubo se estrecha La voz suena más brillante Y cuando yo lo amplío, menos brillante Correcto Pero también la faringe Todo ese espacio negro que va hacia arriba, hacia la lengua También contribuye cuando se modifica Con la cantidad de brillo de la voz Cuando tú estrechas la faringe También se ha visto a través de diferentes estudios Que el brillo de la voz aumente Cuando tú la ensanchas El brillo de la voz también tiende a disminuir A disminuir, perfecto Pero también hay otro nivel Que tiene que ver con las cuerdas vocales Que están abajo Que las cuerdas vocales también contribuyen al brillo de la voz Cuando tú juntas más las cuerdas vocales Lo que se llama técnicamente mayor aducción También la voz se percibe más brillante Mientras cuando tú separas un poco más las cuerdas vocales La voz se percibe más opaca Por eso en el ejemplo que dio Carolina Cuando ella canta una parte con voz opaca Se escucha aire Ahora cántala con brillo Carolina, ahí lo que estás juntando más Las cuerdas vocales Entre otras cosas Y probablemente también estrechando el tubo de Pilarigio Entonces el brillo depende tanto De lo que está haciendo a nivel de las cuerdas vocales Cuando lo puso más opaco La voz se escuchaba con un poco de aire ¿Te diste cuenta? Claro, sí, sí, exacto Entonces el brillo de la voz también tiene que ver Con cuán juntas se encuentran las cuerdas vocales Repitamos, ¿podemos repetir el ejemplo para ver el contrato? Sí, sí Dale, Carolina Va, me cambié No te preocupes Cámbio opaco, opaco Y ahora más brillante para que la gente entienda el tema de la voz El what No, más brillante Con más adulto And I will always love you Perfecto Entonces se nota muy bien Oye, además, tremenda cantante de basada ¿Dónde compro los discos? Tremenda profesora de canto, además Pero impresionante Felicitos, Carolina Muchas gracias Muy bonito, muy bonito Espérate, estamos hablando de opaco, más brillante Pero hablamos de color también Ya, también le podemos pedir a Carolina que nos dé algunos ejemplos Vamos a pedirle que mantenga el mismo brillo O sea, que el brillo no lo modifique Pero que ahora que la cante con una voz con un color claro Que ustedes se dan cuenta que básicamente lo que va a hacer ella es Horizontalizar sus cavidades, sobre todo su boca Y después que cante el mismo trozo de la canción con un color oscuro Que es verticalizando mucho más la cavidad Mantén el brillo, si la misma canción mantén el brillo que tú quieras Cántalo claro y después oscuro Y ahora mismo brillo pero con un color oscuro ¿Estás cuenta que se escucha un color más oscuro? Eso depende 100% de las cavidades de resonancia Nada tiene que ver las cuerdas vocales en el manejo del color de la voz Correcto, fíjate que es increíble todos los procesos que requiere esto Carolina O sea, claro, cuando tú Marcos hablas y dices Tiene que concentrarse en horizontalizar, en acercar las cuerdas vocales Estamos hablando que esto no es mover un dedo No es mover la mano, sube la mano Sino que como esto que uso, que es mi aparato fonatorio Permanentemente para hablar, para comunicarme, para todo Lo tengo que saber manejar, saber conducir ¿Cuánto tiempo demora esto Carolina? Tú eres profesora ¿Cuánto tiempo demoras en trabajar esto en un alumno, por ejemplo? Yo creo que mínimo un año En trabajar el... ¿Mínimo un año? Sí Claro En trabajar el dominio de los registros y que sepan aislar Mezclar, buscar el brillo Pero es un tema que imagino de un año, pero no se acaba O sea, es un tema de... Años, años De permanente entrenamiento y... O sea, ¿cuánto dura la carrera de canto? La carrera de canto dura cinco años Cinco años Donde uno, claro, aprende a hacer más cosas Pero en realidad técnicamente, claro, la madurez está en cinco años Yo digo uno porque en el fondo en un año yo he podido ver Que los alumnos pueden distinguir entre su registro Entre el brillo, el color, pero mucho más Yo tengo intenciones ocultas en esta pregunta Porque yo me gustaría... A mí me gustaría poder llegar a... A ver, no quiero risita en el estudio A mí me gustaría llegar a cantar bien Siempre he dicho una canción que yo pueda sacar Una, y que cante bonito Que no se salga el gallito, cachai, que no me desafine Un tipo como yo podría llegar a cantar bien Y la pregunta es para tanta gente Se puede porque muchas personas dicen Oye, no, soy yo para cantar ni en la ducha ¿No es cierto? O va a un karaoke y canta desafinado La gente se va del karaoke ¿Existe la posibilidad de una persona? Porque uno, muchos dicen No tengo talento para cantar ¿Se puede trabajar? Totalmente Tengo esperanza No tengo ninguna duda De que podrías cantar bien Sí ¿En serio, Carolina? Lo que pasa es que el canto es una técnica Ahora, nadie te puede asegurar Que puede llegar a ser un tremendo cantante Exacto Pero de que pueden mejorar Pueden mejorar Ay, pero le ponemos mezcla Hacemos cosas como... El perilleo El perilleo El perilleo Este segmento Muchísimas gracias por estar hoy día, Marco Por este concepto de inicial Y queremos seguir trabajando En el tema de la voz Desde este ámbito En un ámbito tan entretenido Para que usted aprenda Y conozca más No solamente de la salud ¿No es cierto? Pero la salud aplicada La anatomía aplicada Aplicada a algo tan hermoso Y tan lindo Como el canto Carolina, antes de irnos Obviamente despegue el segmento Que nos den los datos Para la gente que está interesada Yo ya noté tus datos Así que ya va a increíble Pero la gente que está interesada En seguirte, por favor Sí El Instagram es Arroba Caraviles Bocan Ahí subo video Cantando Haciendo cierto ejercicio Así que Por ahí está el contacto Perfecto Y seguimos avanzando En Doctor en Casa No, no se broma Seguimos avanzando en Doctor en Casa Pausa y volvemos No, no se broma